En materia de servicios públicos, este ha sido un año de grandes avances. Implementamos el sistema obligatorio de contenerización de escombros, recibos de poda y áridos para la construcción, logrando mejorar la eficiencia del servicio, a la vez de mostrar una ciudad más limpia y ordenada, que genera la admiración de quienes nos visitan. Agradezco la colaboración de los corralores de materiales, de los comercios del rubro, y además también, por supuesto, a la gran mayoría, a la enorme mayoría de nuestros vecinos, que ha entendido esta propuesta y que ha colaborado de la manera que lo está haciendo. Con la compra de esta nueva y moderna barredora a la que les hacía referencia antes, logramos el objetivo que nos habíamos propuesto, de contar con tres equipos mecánicos de barrido. Sin duda, esto representa el ideal para lograr un servicio eficiente como es que en estos días comenzamos a implementar. Hemos adquirido también, como les mencionaba antes, un camión marca Mercedes-Benz que va a estar aplicado, y por eso aparece aquí en la parte de servicios públicos, íntegramente al servicio de riego, un servicio muy importante en determinada época del año, especialmente en la etapa estival, que requiere de un vehículo eficiente para poder llevar a cabo esta tarea. Una mención especial merece el trabajo realizado, desarrollado por la Secretaría de Gobierno, junto a la Dirección de Bromatología, en el diseño de una nueva política pública en materia de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. En el mes de mayo del 2016, se conformó un equipo técnico, municipal, integrado por personal de bromatología, prensa, finanzas, gobierno y obras públicas para la elaboración de un plan participativo de gestión integral de los residuos sólidos urbanos para nuestra ciudad. Este plan está compuesto de cuatro objetivos estratégicos sobre los que actuaremos de manera transversal e integrada. El primero de ellos es mejorar la disposición final de los residuos. El segundo es garantizar una correcta gestión de los residuos peligrosos. El tercero es fomentar nuevas actividades socioeconómicas vinculadas a la recuperación y al reciclaje. Y el cuarto objetivo es disminuir anualmente la cantidad de residuos generados. Desde nuestra experiencia entendemos que no existen soluciones mágicas para la gestión de los residuos. Es por ello que, asesorados por profesionales idóneos, tomamos como referencia las recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Asociación Internacional para el Tratamiento de los Residuos Sólidos, donde se establecen lineamientos centrales para que los gobiernos locales ordenen sus servicios de tratamiento de residuos. El informe hace foco no en grandes desarrollos tecnológicos, sino en el sistema de gobernanza necesario para poder diseñar y ejecutar programas sostenibles para los cuales las alianzas, la participación ciudadana, los instrumentos de reglamentación y financiación son cruciales. Este proceso inició en el año 2016 con un diagnóstico de los subsistemas operativos y de gestión. En el informe completo podrán conocer aspectos relativos a los usos y costumbres locales. Esto lo tenemos en la página de internet, Cecilia. Es decir, ahí pueden encontrar una muy buena estadística que se ha realizado durante el año pasado de cuáles son los comportamientos de nuestra comunidad respecto del consumo y los usos y costumbres. También hay datos muy importantes desde el punto de vista de las cuestiones presupuestarias y operativas, como la frecuencia de los equipos de recolección, tipos de servicios que se prestan actualmente. Además, contamos con la colaboración directa de todas las instituciones educativas, a quienes también agradezco profundamente, quienes accedieron al pedido de colaborar ejecutando más de 300 encuestas orientadas a conocer las opiniones, costumbres y preocupaciones de los corralenses. En 2016 también realizamos un taller participativo de líneas de acción, para el cual se cursó invitación a todo el protocolo municipal, a más de 40 encuestados que habían manifestado interés en la temática y a otros actores sociales. Del mismo se obtuvieron más de 70 propuestas para la puesta en marcha del nuevo servicio municipal. Hasta la fecha hemos lanzado Corrales Más Seco, el plan que refleja la visión ambiental de esta gestión. Queremos un corral de gustos más ecológico y sostenible. Dentro de Corrales Más Seco ya está activo el primer programa, la Red de Hogares ECO, una propuesta orientada a difundir e implementar buenas prácticas ambientales en cada familia miembro. Ya son 15 los hogares que se sumaron al desafío de hacer su propio compost, reduciendo a la mitad sus residuos. Y son más de 30 las familias que están a la espera de los próximos talleres de iniciación. Este programa tiene como objetivo la minimización y el reciclaje de la atracción orgánica, una propuesta ambiciosa pensada desde el esfuerzo conjunto. Ofrecemos a cada familia dispuesta a ingresar todos los materiales necesarios. El acompañamiento técnico de un equipo de profesionales con experiencia y la entrega de un bono ECO, que podrán usar para devengar tasas municipales quienes atraviesen el proceso de capacitación y certifiquen que no han sacado residuos orgánicos a la calle. Este es un proyecto único en la región, ya que está generando una multiplicidad de beneficios sociales, ambientales y económicos. Para lograr mejoras en la disposición final, realizaremos obras de acondicionamiento en los dos sitios en uso. Sin embargo, necesitaremos de cambios culturales y actitudinales por parte de toda la ciudadanía. Desde la Administración Pública, continuaremos estableciendo reglas claras e impulsaremos cambios para prestar un servicio más eficiente. Cada generador deberá gestionar sus desechos peligrosos, así como las empresas diferenciarán residuos asimilables a domiciliarios. El resto de la ciudadanía será llamada a sumarse a programas voluntarios de reciclado, así como un régimen obligatorio de separación en origen, que será implementado de manera gradual. El esfuerzo deberá necesariamente ser conjunto. Invertiremos aproximadamente 500.000 pesos para que el predio del ECO Club, en materia de Vicente Odarda, pueda tener electricidad y una nueva prensa para acondicionar y vender los residuos reciclables, evitando su enterramiento o quema. Este emprendimiento comenzará a funcionar procesando los residuos de 5 ecopuntos que instalaremos en plazas y espacios públicos para quienes quieran y depositen allí sus residuos reciclables, como el vidrio, los plásticos, los cartones y los metales. Además, estamos diagramando las pruebas piloto para definir cómo será el servicio de recolección diferenciada obligatoria y nos reuniremos con los grandes generadores para coordinar acciones. Lo más importante, estamos estableciendo metas anuales para cada proyecto y es en esa base que a ellas esperamos llegar al 2019, pudiendo decir que avanzamos hacia un corrales más seco, sostenido por todos los vecinos y las fuerzas vivas de la ciudad.